Se acabó, el 2020 es un por fin termina, el año de tan dura vida. Lo peor que nos llegó a pasar, un cercano de nosotros ya no va a estar. Si bien nos fue, no tocó pandemia, si nos dio, estamos de pie. Tú, de changarro, negocio o empresa, que el COVID te dejó de una pieza. Muchos, por un tiempo las cortinas bajaron, miles por siempre sus puertas cerraron. Aplausos a los que con esfuerzos sus trabajos conservaron. El empleado también salió embarrado, millones fueron despedidos, otros sus salarios modificados. Los pocos, sus sueldos no fueron tocados. Toda la población ha sufrido, primera la desinformación, después la crispación. Terminando el COVID, la peor aberración. Con la cuarentena y quédate en casa comenzamos. Lavado de manos, gel, alcohol o cloro también pasamos. Y con su sana distancia y tapabocas, terminamos. Sorprendente que en 2020 algunos con el amor dieron, trabajo encontraron, de su casa se hicieron o literalmente en salud revivieron. Y hubo quienes millonarios se convirtieron. A los famosos también les tocó. Trump la presidencia dejó. El Vaticano anunció que ya casi quebró. Checo Pérez sin Fórmula 1 se quedó. A ti, ¿qué fue lo peor que te pasó? ¿O el 2020 algo bueno te dejó?